¡Hola! Bienvenidos a Cómo Salir del Closet. Hoy vamos a hacer el yoga chale. Que esperamos no vamos a dañarnos en el intento. Recuerden que yo soy una mujer mayor. Y yo también. Soy una mujer oxidada. ¡Cállate vos sos deportista de alto rendimiento! No sé quién se le ocurrió esta malísima idea de hacer esto. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Gracias a todos los que nos mandaron las fotos. Gracias. En el Instagram nos pueden seguir. ArrobaSophieElio. ArrobaValentinaGoth. Lo que sí vamos a precalentar para no lastimarnos. Así que Valen va. ¡Ah! ¡Qué linda! ¡Listo! Primera pose del yoga challenge. El corazón. A ver. Bueno, ¿cómo es? Un corazón. No, no. ¿Y la mano? Ahí. ¿Y el otro? Dale la mano. Ahí. ¿No está bien ahí? El corazón, boluda, vas para acá. Pero agarrame, me tenés que... Ah. ¿Así? Sí. Bueno, lo logramos. Lo logramos. Próxima esa. Te jodas. Ay, qué difícil. Esa es dificilísima. Es re difícil. Es muy difícil. Tenemos los almohadoncitos por las dudas. Espalda con espalda. Esa sí. A ver. Esa sí. Me voy a peinar. Andate un poco más para atrás. ¿Y? Es muy difícil. Ay, bien, mamá. Me lastimé. Me lastimé. Me lastimé. Bueno, no, esto no salió. Yo me creía re atlética, eh. No, esto es muy difícil, gente. Esto es el arena, como muestran la foto. Claramente. Otra. Está fácil. No, no es fácil. Yo soy la que está sentada mejor. Sí, obvio, claro, pero... Vos sos la otra. Ok, dale. Ok, voy. Quedate, pero bien dura, boludo. Ay, que me puedo romper el cuello con esto. Sí, sí, que ahora es que estoy viendo. Mi amor, ¿podés? ¿Estás ahí? Sí, mi amor, dale. ¡Dale! ¡Dale, que voy a que podés! ¡Despacio! No, no pasa nada. Yo no te toco, yo no te toco. Vos solo apoyate en mí. Vos solo apoyate en mí. ¡Dale, amor, vos podés! ¡Boludo, me estás haciendo hacer todo lo difícil! Vale, ponétela de moda en la frente, ahí está. Así te duele menos. Ahí va. ¡Dale, mi amor! ¡Shh! Tengo que constrarte. Boludo, el show es con silencio. Va. Otro, boludo, boludo. Mi amor, en serio, me vas a reír y es re peligroso esto. Dale, tranquila, dale. No me hagas reír porque es peligroso. Después le pones música, si quieres. ¿Ahí? ¡Ja! ¡Ah, quietita, 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 quietita! Cruzate las patitas. ¡Eeeeso! Y ahora poné este tipo como... ¡Para! Te tenías que poner las manitas así. ¡No, dale, joda, boludo! ¡Bueno! ¡Pero, no! Bueno, casi, casi. Mi amor, te duele todo. Este es fácil. Yo hago el puente. Dale. Yo soy el puente. Dale. ¿Qué me haces estar de cabeza? ¿Qué haces vos el puente y todo eso? Pero... Bueno, yo hago el puente. A mí me sale el puente. Vale. Es lo único que te sale, evidentemente. ¡No me pelees, eh! ¡Fara! ¡Por ahora! No, amor, eso sí, date vuelta. ¿Qué haces? Ah, ok. Bueno, tengo un problema de simetría. ¡Ay, gorda! ¡Ya! ¡Dale, boluda! ¿Está? Yo creo que... ¡Ah! ¡Bajá! 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 ¡Joda! ¡Ay! ¡Ay, me dolé el cuello! ¡Ya sé, mi amor! ¡Esto es muy mala idea! ¡Oxidada, loco! Pará, que hice el puente, hice el puente. Sí, lo vi, increíble. Bien. Ahora esta. Esta es fácil, esta es fácil. Sí, está fácil. Bueno, dale, vamos. ¡Ay! Pará, que bien. ¡Woo! Quiero felicitar a las maestras de yoga. Yoga dinámico, bueno. Va. No me da... ¿Es así, la misma? No. No, es cruzado, mamá. ¿Ves que yo tengo que estar cruzado? Bueno, yo me cruzo para atrás. Es así. Dale, va. ¡Eh! Estamos rompiendo las instalaciones. Esa. Esa es fácil. Sí, esa es fácil. Ay, qué hot. ¡Nana! ¡Pará! Dale. Dale. Va. ¡Me quiero! ¿Listo? ¿Listo? Listo. ¿Lo logramos? Sí, lo logramos. ¡Eh! Yo no lo logré. ¿Cómo que no? No, dale, que tenemos que ganar al desafío. Claro. Bueno, va. Esperá. Vos tranquila. Yo te voy a poner un poquito más acá si yo entro y mi cabeza no está en mi cemento directo. Esperá. Y bueno, amor, pero me lo paso con el cemento directo. Bueno. No muestra qué hacer con las patas. Esperá. ¿Quieres que vayamos a mí? ¿No te vas a callarme, amor? ¡Te caigo! ¡Pará! ¡No! ¡Otra oportunidad! ¡Pará! ¡Otra oportunidad! No, yo voy a ser la que te dé el beso. No, 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 no. Sí, sí, sí. ¡Dale! Yo puedo. Esperá. Esto es así, mirá. Esto es así. Esperé. No, es así. Quédate ahí, vamos, eh. Ya estoy, casi estoy. ¿Te duele ahí? Ahí está, dale. ¡Lo logré! ¿Viste? Te dije que podía. Hice lo más. Ay, son muy todos. Bueno, dale. Dale, mi amor. No me caigo. Bueno, esta es fácil también. Empieza por... Te estoy esperando. Pará, ¿cómo era? ¿Y de abajo? Las manitos. Yo tengo brazos largos, ¿sí? Porque si no, es culo con culo. Ahí está. ¿Y ahora? ¿Así era? Parece que no, eh. ¿Cómo no? ¿Sí o no? Ahora hay que levantar. Hay que subir, va. ¡Eso! ¡Eso! Valentina, te hiciste percha, boluda. Estás roja. Estoy despeinada. Mi chuflo se fue. Me parece que me peino un poco para... Ay, chicos. Esto es difícil, eh. Bueno, va. Está fácil. Mi bolso es más larga que yo. Ah, te tengo que tener, te tengo que tener. Y ahora relajate, relajate. Me duele. Uy, estás dificilísima. Uno, dos, dos, tres. Tres. ¡Sofía! ¡Me acalabé! ¡Ah! ¡Ah! De vuelta, de vuelta. Yo no me venzo. Ahora hay que tengo unas puliseras que la verdad no fueron buena idea de este. Subí, 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 subí. ¿No estás segura que es así? Fíjate. A ver. Quédate ahí. ¿Cómo? No, es L. ¿Cómo es? Vos sos una L. 90 grados. Ahí. Si estás bien, me parece. Dale. Bueno, entonces, se me va la sangre a la cabeza. Listo. Mi amor, bájame. Estoy bajando. Me pasa la cabeza. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Está difícil que mirá. Y ahora está así. Y no sé si lo perdimos. No, está bien. Pará, pará, pará. Me falta. Está en talón corrido. Ya sé que tenés empanaditas, pero más juntito, mi amor. Yo sé que tengo pie un poco más grande. Estirá bien, mi amor. ¡Lo logramos! No, pará. Hay algo que no está bien. ¿Qué? ¿Es talón o es palmas de pies? Mi amor. Te puedo perder lo último que queda de mí. Palmas de los pies. Ya. Ahí está. Ahí está. ¿Eh? Ahí está. ¿Soltamos manos? Un, dos, tres. Bala. No, y otra acá. Allá abajo. Ahí. Una allá abajo. Dale. Yo estoy muy cómoda. Si no puede ser. Ay. No, verdad. Al menos está bien. No, pero venío. Vamos para allá. Levantá las patas. A ver, vos tenés que estirarlas. ¿Entendés? Claro, sí. Tenés lo máximo que puedo llegar. ¿En serio? Bueno, ¿me tenés que sostener o me hago mierda? Sí, mi amor. Por eso me preocupes. ¿Querés que la haga yo? Que te sostenga vos. Y sí, mejor. Te tengo que tener acá. ¿Ves? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quedo colgando o no? Tí. 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 de oxidación corporal intensos, yo disculpame pero estoy relaxa, no estoy de acuerdo ella lo que pasa es que fue deportista de todo rendimiento y su problema es que no le gusta perder ni a las bolitas estoy relaxa, dijo soy relaxa, relaxa repude, hice el puente, hice un montón de cosas que bien este fue nuestro yoga challenge fue difícil, la verdad que es difícil hacer todas esas piruetas y cosas, pero bueno, intentamos fue un muy buen intento con mucho amor y mucho corazón claramente el yoga no es lo nuestro pero seguiremos le poniendo es que es para vos el yoga por favor, obvio ay dios mio buen, ponele para vos si, para mi definitivamente no que hace en carada es muy difícil es difícil, muy difícil vamos a ver mañana como nos queda el cuerpo y el cuello, o sea no lo hagan en su casa chicos si les gustó este video denle like, denle like y no se olviden de suscribirse al canal, no se olviden comenten, compartan comenten, compartan suscribanse todos tenemos un closet del cual salir, no? no? ay 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 stop si está bien está bien, está bien está bien li ciudad ¡Suscríbete!